Amigos, buenas noches. Hay una salida de bomberos voluntarios por un incendio de un vehículo frente a Catenacio. Es la información que nos brinda bomberos voluntarios. Nosotros estamos bastante lejos, pero yendo al lugar, como lo hacemos siempre, de bomberos voluntarios. Esperemos que el vehículo no haya tomado mucho fuego. Estamos yendo al lugar. Les dije que estamos bastante lejos todavía, pero yendo, ¿no, Rubia? Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos a tomar la avenida Alem. No anda nadie en el pueblo. Miren lo que son las calles. Me parece muy bien que sea así. Así nos cuidamos entre todos en esta época de pandemia. Para colmo, está habilitada la avenida Rivadavia con el Verde. Falta todavía para que nos habiliten a nosotros. Falta, diría yo, bastante para que se habilite esta parte del semáforo, avenida Alem y avenida Rivadavia. Más de 600 personas ya están acompañándonos. Lo que siempre digo para nosotros es un gusto saber que tenemos tanta gente atrás esperando la información. Ahora se habilita la otra mano de avenida Rivadavia. Después nos toca a nosotros, vamos a tomar la avenida para luego ir a la avenida Mitre y de ahí ir directamente hacia el lugar. Principio de incendio de un vehículo. Bueno, repito, repito, frente a Catenacio es la información que nos brinda bomberos voluntarios. Nosotros estamos yendo al lugar. Como siempre, amigos, lo hacemos. Gracias por elegirnos, por estar con nosotros, a la hora que sea, el día que sea, estamos siempre pensando en mantenernos informados sobre todo lo que pasa aquí en nuestro Capitán Sarmiento. En esta época difícil, donde pedimos a todos que hay que quedarse en casa, bueno, nuestra tarea es esta, es la de informarte. Por eso es que con mucha precaución, con muchos cuidados también, estamos tratando de cuidarnos y de informarte. Por eso es que eso es lo que nosotros hacemos. Avenida Mitre y España. Seguimos, estamos todavía un poquito lejos. Para los que dicen que la ciudad es pequeña, cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta que no están así. Ahora sí estamos un poco más cerca. Todavía estamos con la avenida Mitre. Avenida Mitre y Santa Fe. Agárrense en sus casas, Lomo de Burro. Uno. Acá tenemos el otro. Bomberos voluntarios en el lugar. Tienes otro también. Aquí estamos amigos. Uy, hay mucho humo que se ve. Allí de arriba. Aquí estamos amigos. Uy, hay mucho humo que se ve. miren lo que es eso muchísimo humo y también fuego en la parte delantera del vehículo bomberos trabajando aquí en el lugar realmente pérdidas muy importantes en ese vehículo fíjense cómo siguen arrojando agua intensísimo el humo ochocientas personas siguiendo esta transmisión en vivo y en directo amigos les agradecemos por ello aparentemente está todo controlado pero igual bomberos necesita asegurarse que sea de esa manera ahora arrojando agua en el interior del vehículo igualmente el humo es muy muy intenso como lo podemos observar en esta imagen que estamos llevándote a vos en vivo y en directo a través de ese 24 multimedios miren todavía sigue saliendo mucho humo es extraño como ha quedado el vehículo